MIPS de robots ya es una realidad. Después de seis meses de desarrollo, por fin el juego ya está publicado en la Play Store. Abajo tenéis el link por si queréis ir y probarlo. De momento solo está en Android, o sea que los de iOS vais a tener que esperar, ya que es un mundo inexplorado para mí, ya que la cache no me llega. Buenas desarrolladores, soy Rayos, Rayos el Dev, y estoy súper contento y orgulloso de anunciar lo que es el juego con el que más cariño le he puesto de todos, que como veis es MIPS, MIPS de robots. Ya sabéis que he tenido bastantes retrasos con este juego, como dije en mi último vídeo, en el que hablaba de las maneras que utilizo yo pues para optimizarlo y mejorarlo, y es un tema en el que ha hecho que me entrara un poquito de rabia, ya que simplemente me confié demasiado con este desarrollo. Vamos, que pequé de confianza. Mi juego yo ya sabía que no iba a ser el nuevo GTA, ni siquiera iba a estar cerca de un Call of Duty. Mi juego iba a ser simple. Más que simple, simplón. Vamos, tirando a la baja no iba a llegar a ser ni un Clash Royale, ni siquiera un Flappy Beers. Bueno, ahí creo que me columpía un poco. Más complejo que un Flappy Beers es. Al menos tiene más sprites, más animaciones y más tonterías. Pero vamos, que al final mi juego no iba a ser más que unos pocos gráficos y animaciones, ya que ni siquiera iba a utilizar físicas como Rigid Bodies, ni luces, ni pijadas de esas. Basiquísimo. Sprites 2D y fuera. Pero al final es lo malo del desarrollo de utilizar un motor en tres dimensiones, como es Unity, para desarrollar juegos en dos dimensiones. Que vas a tener más potencia de la que realmente necesitas. Y mucha pues se va a perder. Es como conducir un Bucati por la ciudad a 50 por hora cuando realmente lo que puedes hacer es exprimirlo en un circuito o en la autopista. Pero bueno, ese problemilla ya está solucionado y el juego ha quedado bastante bien. Pero otro problemilla que me vino, y es un cambio a última hora que he tenido que hacer, es con el control del banner. Es con el banner de anuncios. Ya estáis viendo que el juego tiene un espacio reservado para un banner. Que bueno, pues lo muestro y así pues me da unos dinericos. Pero bueno, al final Google logré contactar con ellos y me comentaron que el SDK de AdMob, no sé si solo exclusivamente para el de Unity o para todos en general, para cualquier arquitectura de Android, iOS, etc. No lo sé. Pero bueno, el tema es que en arquitecturas antiguas de dispositivos móviles, pues el banner dropea FPS. Esto ya lo comenté en Twitter precisamente hace unos días. La verdad es que no sé en qué arquitecturas exactamente. No me lo han sabido concretar. Ya que se tiene que tener en cuenta una serie de variables que algunos dispositivos cumplen y otros no. Yo pues le he hecho un poquito a ojo y he dicho, pues vale, ¿sabes qué? En mi móvil no funciona. ¿Mi móvil qué es? Es un API 23. O sea que es un Android menor a 6.0. Entonces, ¿qué he hecho? Pues si encuentras un móvil que tiene una versión de Android menor a la 6.0, que no se muestre banner. Y ya está. A tomar por culo. ¿Que eso ayudará? Pues no tengo ni idea. Pero espero que sí. Al menos en mi móvil, sin el banner, funciona a las mil maravillas. ¿Y cómo he hecho este control? Pues muy sencillo. Con esta función que estáis viendo aquí. Estas dos líneas de código accedemos a las funciones internas de Android y simplemente recogemos qué versión Android tiene el dispositivo. Y ya está. Entonces validamos si es mayor o menor a 24 para decidir si mostrar o no un banner. Otra pelea que he estado teniendo estas últimas semanas, más que yo, ha sido el artista, el que me hace todos los dibujos, es con la animación del robot. Más que nada con la animación lateral del robot. La verdad es que ya estáis viendo de las primeras versiones y las diferentes versiones que ha ido pasando esa animación. Y aquí se ha actualizado bastantes veces. Y era una animación que no nos llegaba a convencer. Sé que es por el número de frames. Porque al final, por consenso, decidimos hacerlo en el menor número de frames posibles. Y, bueno, pues hacer una animación con dos frames es casi imposible. Y es lo que hay. Al final, al chico le estuve metiendo un poquito más deprisa en lo normal porque quería sacarlo el juego rapidito. Y él tenía otros trabajos que hacer. Así que le dije que simplemente me pasara el PSD, o sea, el archivo este para editar. Y ya lo haría yo, sin problema. Y entonces, pues esta última animación, ya lo estáis viendo, pues tuve que coger yo, cortar las piernas y tal. Porque, bueno, ahora entiendo por qué tenía tantas dificultades, porque no utilizaba capas. Y claro, así es casi imposible hacer algo. Pero bueno, más o menos, al final he adaptado la animación a una primera versión en la que se movía el personaje. Pero no se movían los brazos. Pero, oye, es lo que hay. Creo que la animación al menos cumple. Y con esto ya puedo decir que el juego está finalizado. La verdad es que siempre hay algo que mejorar. Por ejemplo, esto de la animación. Pero uno tiene que saber decir basta, hasta aquí ha llegado el juego y ya enviarlo a producción. Y ya luego irlo mejorando ya una vez que está en producción y la gente lo va jugando y hay feedback. Porque es que si no, uno no acaba el proyecto jamás. Así de paso, pues, ves cómo se comporta el jugador o si el jugador llega a comportarse o si no hay jugadores. ¿Vale? Y con todo eso, pues, vas mejorando las partes que tú creas necesarias. Por cierto, ya lo estáis viendo en pantalla. ¿A alguien le suena este nivel concretamente? Si lo comparamos, este nivel viene de un tuit de Twitter. De una personita muy amable que me hizo este nivel. A ver si sois capaces de decirme en qué nivel aparece. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que probéis el juego. Tengo que decir que la primera persona que llegue a las 300 estrellas, o sea, que se pase el juego por completo. Y bueno, pues, suba un tuit en Twitter con el logro, con la hazaña, pues, se va a llevar una recompensa. Así que, bueno, pues, anímate e intenta llegar a las 300 estrellas. Como sabéis, espero vuestra valoración positiva. Positiva significa 5 estrellas, menor no vale. Ya que, bueno, como dije en vídeos pasados, el juego me va a ser muy difícil moverlo y que genere tráfico. Ya que, por búsquedas naturales, va a ser muy complicado que la gente llegue a acceder al juego. Nadie busca MIPS de robots, joder. Si no, va a tener que moverse a base del boca a boca. Así que, bueno, yo espero que disfrutéis del juego. Yo he disfrutado un montón desarrollándolo y creo que me ha quedado un juego muy, muy chulo. Y nada, cualquier feedback es más que bienvenido. Siempre sea, pues, para mejorar. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y nos vemos pronto, desarrollador.